Bien, lograron. Bueno, ahora que están todos juntos hoy día, vuelvo a extender ante ustedes la disculpa de no poder hacer clase el día viernes de la semana pasada. Llegué con más de 40 minutos de retraso porque tuvimos la reunión con el vicedecano y otros profesores para revisar el proyecto de maestría de investigación que se estaba presentando aquí en la facultad. Y claro, cuando llegué, pues ya muchos de ustedes mandaban las fotos que estaban por el hospital del día. O sea, ya nada, que se aguante el profe con tranquilidad, que yo no, de aquí no nos movemos, ¿no? En fin, bueno. Hoy día hacemos ya las exposiciones que quedaron del día enorme, ¿de acuerdo? Así que las personas que tengan la exposición en las computadoras, vayan poniéndolas en un flash para poder ponerles aquí en la, en la compu, ¿no? En un USB para que les pongan y ya estamos listos, ¿de acuerdo? Pero hasta que, hasta que hagan eso, hagamos la lista, ¿no? Señoritas, señores, a ver, vamos a ver, Lisbeth Pamela Ayala, falta, ¿no? Sofía Michelle Babagán, falta. Luis Claudio Caiza Paucar, Kelly Eliana Hidalgo Villamarín, Wendy Dayana Núñez Imbaña, Silvia Carolina Quinafayo Ortiz, Jorge Rojas Taipanta. Taipanta. Muy bien. Y Alexis Mateo Vaca. Ahí bien, ya está. Ahí. Guardar asistencia. Listo. Bien. De acuerdo a mi registro, tenemos que hacer el sorteo de los grupos que exponen, ¿no? Déjame ver dónde teníamos la... Aquí estamos, eso. Los grupos ganadores del día de hoy eran el grupo 3, 8, 6, 5, 12, 4 y 14. ¿De acuerdo? Entonces vamos a sorteo online. No tienes conexión a internet, ¿cómo va a ser eso? No, no, es cuestión de que se conecte a... Eso, ahí estamos. No, no, no. Ya, sí. ¿Qué tal? Mita de participantes, aquí tengo la listita, grupo 3, grupo 8, grupo 6, grupo 5, grupo 12, grupo 4 y el grupo 14. ¿Premios? 7 premios, ¿no? 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 7 premios. ¿O hacemos un solo premio y distintos sorteos? Listo, ahí estamos. Grupo 12, grupo 6, 14, 15, 5, 4 y 8. Ya. Déjame tomar una fotito para que esto... Exacto. Ya, muy bien. Y les buscamos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿No podemos enviar el link de la presentación para verla? Sí, claro. ¿Pero por ti lo mandamos? ¿Por ti? Bueno, bueno. Ya, por ti. Muy bien. No tienen... USB. Sí, por eso le vamos a ver, es que la presentación no está en cámara. Y si la descargamos, se descarga con el PDF. Ah, bien, bien, bien. Se entiende. Se entiende. Mientras los compis hacen esto, al chat van a poner, ¿no? Sí. ¿Qué? De Tim General. Mándenme el link. Mándenme el link. Aquí les buscamos. Cálculo 12, con 2. Ana Paula. Esta de aquí, ¿no? Sí. Verás, de ahí una... No quiero editar el diseño, quiero que... No sé editar. ¿Ah, sí? Sí. Sí. No sé. Y no habrá cómo presentar de una sola esto. Es que pensábamos que íbamos a poner la mayoría de nosotros, por eso trajimos. Ay, 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 ay. Correcto. Mientras se va abriendo esto, aquí está ya, ¿no? Sí. Sí. Toc'o se va a poner... Venga, ya me parece que le has encoragado. Sí. Eso. A ver, entonces, ya están puestos los criterios de evaluación en el aula virtual, posiblemente ya lo vieron, ¿de acuerdo? Bueno, la rúbrica del aula virtual está colocada de tal forma que, pues, una parte se califica del trabajo que subieron ustedes el 21 de junio y otra parte de la rúbrica se califica ahora que van a hacer la exposición, ¿de acuerdo? Entonces, mientras los compañeros van exponiendo, yo les voy calificando aquí en el celular, ¿no es cierto? Tienen hasta ocho minutos, ¿de acuerdo? O hasta siete, o sea, para concretarse en exponerlo del ritmo, ¿vale? Listo, cuando quieran entonces. Sí, adelante. ¿Quién va a mover esto? Yo, ah no, tus compañeros no le. Procedan, procedan, ¿dónde me puedo sentar yo? Por acá. Bueno, las fuentes de energía renovable en nuestro planeta son muy fáciles de encontrar, pero usarlas y transformarlas para alimentar ciudades es mucho más difícil de lo que se cree. Buenas tardes compañeros, buenas tardes Ingeniero Pablo, nosotros somos el Grupo 12 y a continuación les vamos a presentar nuestra solución a venta energética. Entonces, ¿por qué es complicado diseñar un sistema energético de energía renovable? Para empezar un diseño energético de fuentes renovables se deben tener en cuenta las condiciones ambientales y geográficas de cada lugar, ya que cada una de estas registran variaciones drásticas que pueden cambiar en cuestión de meses, días, horas, minutos o incluso de segundos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Todo es cuestión de creatividad, o sea, el desafío se centra en clasificar estas variaciones de las condiciones ambientales y geográficas para diseñar nuestro sistema y que satisfazca la demanda energética que se nos plantea, siempre y cuando nosotros trabajemos en una área, el 100% de la área o inclusive menos, ahorremos la mayor cantidad de CO2 posible y siendo teniendo en cuenta el factor de energía. A continuación, mi compañero. Las energías que se va a utilizar para este reto energético son la energía solar, que transforma la luz solar en electricidad mediante células fotovoltaicas. Esta es una de las energías que el costo de producción no es tan elevado. Posteriormente tendremos la energía de ánimo, que transforma la energía sinéfica de ambiente en electricidad. Esta puede tener su potencia, varía desde 1 kW a 100 kW para aplicaciones industriales. En la tercera tenemos la biomasa, que es toda aquella energía contenida en residuos rancos, en cultivos específicos para ser utilizados con fines energéticos. Y por último tenemos la geostérmica, que es toda energía contenida en el interior de la Fierra, incluyendo aguas y caráneos. Aquí, como podemos observar, tenemos dos mapas de las diferentes energías con su respectiva escala. Entonces, como podemos observar aquí en el mapa 1, es el solar, donde su escala nos dice la intensidad solar. Y aquí podemos ver las ciudades del reto energético. La segunda es la eólica, también tenemos su escala, que es de la velocidad del viento. La tercera es la geotérmica, donde está el subvención geotérmico. Y la cuarta es la biomasa, donde está la funerada de biomasa de cada ciudad. Soluciona el reto energético de la ciudad de Oa. En Teneci, el 87% de la energía proviene de plantas de carbón y gas natural y plantas nucleares. El 10% de hidroeléctricas y el 3% restante de otros tipos de energía. La información importante que nos ofrece el simulador es la demanda mensual de remedio, la demanda fico mensual y el porcentaje de producción de energías renovables en el estado de Teneci. Y el objetivo que nos plantea es que con 150 millones de dólares produzcamos 8.525 mW por mes. Al analizar los mapas de energías renovables en el estado de Teneci, podemos observar que la energía solar tiene un potencial alto, la energía eólica y geotérmica tienen un potencial bastante bajo, específicamente en la ciudad de Oa, y la energía de la biomasa tiene un potencial medio bajo. Para nuestra presentación, hemos realizado 20 simulaciones para cada una de las ciudades y elegimos dos para poder comparar la que cumple y la que no cumple. Para las primeras simulaciones, la número nada se logró con un área de paneles solares de 0.3 km2, 8% de eficiencia, un molino de viento de 40 km de diámetro y energía de la demanda con el nombre de 5. El área que se utilizó fue de 0.9 km2 y se ahorró 1121 toneladas de estado 2 con un costo de 168 toneladas. Como se puede ver, en primer lugar, el costo en el departamento de 0.2 es muy elevado. Y no se cumple, como se puede ver en la gráfica de aquí, ninguna de las barras, sobre todo de allí. La simulación que se cumple se logró con un molino de viento de 40 km de diámetro y energía de la biomasa con capacidad de 30. Como se puede observar en el gráfico, cada una de las barras supera el objetivo mensual. Ahora, ¿por qué usamos energía de la biomasa en lugar de energía solar como se mostraba en los momentos de energías renovables? Es porque en Tennessee, la energía de la biomasa es de segunda reproducción de energías renovables después de la energía hidroeléctrica. La gestión es que esto se utiliza porque la energía solar representa un costo muy elevado y además los cambios climáticos no permiten que sea partible como energía renovable. Para las ciudades de Bowler se realizó el mismo análisis y el objetivo es que con 300 millones de dólares logramos 5.200 millones de dólares por mes. De igual manera, analizamos la energía, el potencial de energía solar elevada y el potencial de energía hidroeléctrica. La simulación que no cumple se logró con un área de paneles de 0.1 km con 21% de eficiencia y 16 módulos de viento con 42 km de diámetro. Se ahorró 1.370 toneladas con un costo de 241 dólares y no cumple el objetivo de 2.325 en dos semanas. La simulación número 12 se logró con 3.8 km de paneles de dólares con 8% de eficiencia, 4 molinos de viento con 90 km de diámetro y como se puede observar en el gráfico, cada uno de los barros se refazó el objetivo planteado. A continuación tenemos la ciudad de Tuxo. Esta es una ciudad en la que nos dan un presupuesto de 1.800 millones y el objetivo es producir 27.000 megawatt por mes. Como se ve, aquí solo tenemos una energía que podemos aplicar, que es la energía solar, y tiene un potencial bastante alto, como se puede observar. Y aquí, en la simulación que lo cumple, es la simulación 14, que tenemos un área solar de 2 km2 con una eficiencia de 3 hectáreas de paneles. Y como podemos observar, aquí no llegan las barritas a cumplir el objetivo de energía que se propone. Aquí no se llega a cumplir el objetivo. Entonces, pasamos a hacer nuestra otra simulación, que sería la simulación número 20, en el cual también se logra observar que no llega a cumplir el objetivo, pero es la simulación que más se acerca al objetivo que nosotros queremos plantear. Y esto es porque, en los meses de diciembre, no se logra observar muy bien, la energía solar en esta parte de Estados Unidos es muy baja. A continuación, tenemos la ciudad de Las Vegas. Para empezar, esta es una ciudad muy grande, que siempre pasa iluminada, ya sea por los casinos o los bares que existen en esta ciudad. Y por eso, es el presupuesto más grande que nos dan, que es de 2.000 millones, y el objetivo es producir 51.500 megawatts por mes. Como no se logra observar muy bien las gráficas, creo que es cuestión de internet, pasamos a las simulaciones. Nuestra simulación número 1 es que tenemos energía solar, eólica y geotermal. Entonces, tenemos su eficiencia, los diámetros y la potencia de cada energía, y podemos observar que en el mes de marzo no se logra cumplir el objetivo. ¿Por qué? Porque la energía solar en este mes también es baja. A continuación, tenemos nuestra simulación que más se acerca a nuestra solución de energía en dos semanas, pero tenemos siguiendo el mismo problema en el mes de marzo. Pero es la solución que más se nos acerca dentro de los 20 y 15 minutos. Y ahora tenemos la ciudad de Los Ángeles como, el objetivo es 84 millones de megawatts por mes. Aquí tenemos los mapas de las energías. Y aquí tenemos la primera simulación, la que no cumple, como podemos ver. En este, podemos ver que no pasa la planta, entonces podemos decir que no cumple. Y en este, la simulación número 3, podemos ver que sí cumple, porque todo pasa sobre la línea. Ya, bueno, hemos terminado, espero que se haya preguntado, cualquier pregunta. Yo tengo preguntas. Decían que los molinos de viento son de 40 kilómetros de diámetro. Sí, sí nos dimos cuenta, es de metros. ¿40 metros? Sí. De diámetro las das, pues. Sí, porque ahí venía en las tablas que decía 40 kilómetros cuadrados. Sí, de número 8 metros. Ya, ya, ya. Muy bien. Yo le agradezco. Gracias. A ver, pienso que debemos ampliarles un poquito más del tiempo en la rúbrica. No, 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 no lo dijeron en el grupo, cómo les quedó el precio final de las tablas que se ven en la página web, ¿no? Pero bueno. Escucho. Yo le escucho. Nosotros hacíamos la simulación y al principio nos marcaba en el simulador cuánto cerrosa borrábamos y cuánto era el costo por generar. Pero al pasar de unas horas, como que nos borraban del ranking que está ahí, porque se aparecían los nombres al principio. Y si pusieron, si pusieron como es esto, crearon una cuenta dentro del Nova Lab. Estaban como, oh, que Dios. Y el tiempo, déjame alargarles un poco más. Gracias. 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 Ahí está Sheila y Anina Calva, ¿verdad? Muy bien Ahí sería, ¿no? Mira que vas dando clic en este ¿Qué grupo son ustedes? Seis Vamos a ver Grupo seis Dejáranme escuchar, por favor Después conversan Un segundito, les paro el tiempo Para tomarlos Cuando quieran Buenos días, ingeniero Pablo Y buenos días, compañeros Nosotros somos el grupo número seis Y a continuación les vamos a presentar Nuestras soluciones energéticas para cada ciudad Rectoros Antes de eso, vamos a hacer un breve repaso De lo que es la energía La energía, como ustedes saben, es la capacidad que tiene un objeto Para realizar, o un cuerpo para realizar una acción O un trabajo Esto puede ser de manera directa o indirecta De manera directa, digamos, yo quisiera volver a esta mesa Donde se instala una energía para poder De manera indirecta Digamos, las plantas necesitan esa energía Para poder realizar sus distintas funciones Como nutrición, alimentación O la que la científica está mostrando Existen diversas formas de energía Y también muchas formas de obtener En este caso Espera, espera un segundito Por día, guardar silencio, por favor Que no logro escucharles Además de que están por ahí cortando ramas Y tanta cosa Grupo seis, ¿verdad? Sí Ya, gracias Continúa, por favor Como decía Hay distintas formas de energía Y también muchas formas de obtener La más común y la más primitiva Es la energía solar La cual es muy fundamental Para toda la vida en el planeta Aquí como podemos observar Tenemos de manera geográfica Los distintos tipos de intensidades Para cada tipo de energía Tenemos energía solar Energía del viento Energía de la biomasa Y energía de la bioténica Como podemos observar En la imagen de la intensidad solar Donde existe mayor concentración Es en el sur oeste de los Estados Unidos En este caso Comprimiendo una buena cantidad de ciudades La energía de los vientos Como podemos darnos cuenta Existe una mayor concentración De viento En lo que es en el centro De los Estados Unidos En el centro De manera Practical La energía geotérmica Como podemos observar La mayor concentración Sería las partes Que están marcadas Con color rojo Es donde existe mayor concentración De energía geotérmica Hay dos ciudades Que logran Poder aplicar Este tipo de energía Y por último La energía de la biomasa Que en este caso No es que es escaso Pero si hay En distintos puntos Donde podemos obtener esta energía A continuación Voy a presentar Una simulación Modelo que usamos Para la ciudad De Boulder Colorado En este caso El objetivo Que teníamos que cumplir Aquí Era de 5.250 MW Ya el presupuesto Que nos daba Era de 300 millones De estos 300 millones Nosotros teníamos que elegir Dos tipos de energía Pásale por favor De estos dos tipos de energía Tuvimos que elegir La energía solar La cual es muy favorable Para esta ciudad Ya que está En el suroeste De los Estados Unidos Donde hay una gran concentración De sol Durante el año Para poder utilizar La energía solar Teníamos que ver La eficacia De los paneles Como también su tamaño Hemos usado Un cierto tipo de eficacia Un cierto tipo de tamaño También de la energía Del viento En este caso Teníamos que elegir El diámetro de la veleta Y cuántos molinos Queremos usar Creo que es un error De conexión No sé si puedes volver A ver Cargale por favor ¿No te sigue pasando? No se nota Ah Ah Gatito ¿No? Ay, lo mismo Lo que pasa acá ¿Con cuál creas que no estoy Compradas? Déjame ver Es que claro No estoy conectado Si se puede conectar El cable amarillo Ahí está Ahí está Veamos Si se logra conectar Ahí Eso Sí 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 Porque es clarísimo Un error Aquí en la En la red Mi teléfono Mi teléfono Veamos Si se logra conectar Mi teléfono Ahí parece que ya está conectado Mi teléfono ¿Cómo se debe hacer ¿Cómo se debe hacer de frente al cabo? ¿Puedo recargar la página? Eso Ya Ahí está Una disculpa compañera Ya Ya hicimos la simulación Ahora vamos a ver los distintos tipos de soluciones que hemos obtenido En este caso La simulación que cumple el objetivo Es la simulación número 2 ¿Eso por qué? Porque nosotros podemos darnos cuenta Que la energía producida en dos semanas es de 2.675 La energía El objetivo requerido era de 5.250 Y ustedes me multiplican A esto por 2 Vale más de 6.000 megawatts al mes Lo cual estamos cumpliendo el objetivo Ya Pero donde tenemos que darnos cuenta Es en el costo por tonelada de CO2 En este caso el costo por tonelada de CO2 Es de 94 Es de 24 dólares por tonelada Lo cual nos quiere decir que es un rendimiento óptimo Para esta ciudad Y por último Nos estamos ahorrando una buena cantidad de dinero Como ustedes saben El presupuesto final era de 300 millones Y con el costo que hemos utilizado Con la energía solar y la energía eólica Nos hemos ahorrado un aproximado de 44.597.652 dólares Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Para cumplir con el objetivo De la ciudad de Obrin Que es de 8.500.000 Y 5.000 megawatts Contamos con un presupuesto de 150 millones de dólares En este se preguntó Lo que es la energía de biomasa Puesto que aunque teníamos buenas condiciones climáticas Para alimentar la energía solar En este momento Las tres simulaciones No cumplían con la energía Que se necesitaba De las diez simulaciones que hicimos La novena es la más óptima Puesto que aparte de que cumplimos Con el objetivo que nos pide En lo que es la sonrera En el 12.01 Tenemos 4.655 Y el costo de esta tonelada es de 25 dólares En el caso de Las Vegas Tenemos un objetivo de 51.500 megawatts Con un presupuesto de 2.000 millones de dólares Para este reto Intentamos lo que es la energía solar Y la energía geotérmica Considerando la ubicación geográfica de esta ciudad De las diez simulaciones que se hizo La décima es la más óptima Nos permite cumplir con el objetivo Y el CO2 almacenado es de 11.937 Con un costo de condenado de 98 dólares Almacenado La ciudad de los ángeles Posee energía de los ángeles Como son la solar, la eónica La biomasa y la geotérmica Sin embargo se despreció la energía eólica Debido a que posee un bajo nivel de energía El actual A través de la simulación generalizada de nuestro programa Se tomó la más favorable Para cumplir el resto de 84.000 megawatts al mes En la cual se utilizó la solar, la geotérmica y la biomasa En el gráfico podemos observar Que cumplimos con los objetivos de 24.000 megawatts al mes De la simulación analizada La más óptima es la simulación 2 Debido a que tenemos un ahorro de 12,220 En la ciudad de Tuxo Posee una gran intensidad solar Debido a que la energía eólica Es la más óptima para esta zona En la cual se tomó un área de 2 kilómetros cuadrados Y una eficiencia del 30% Con un CO2 ahorrado de 12,049 En la gráfica podemos observar Que se cumple los 27.000 megawatts al mes Igual podemos observar en la tabla Que en la simulación analizada la número 1 La más óptima Debido a que ella dice 12,049 En conclusión Mediante los cálculos de experimentación del programa Ya mencionadas Se logra determinar Verificar el resto de los diferentes cálculos Y energéticos Pisa un concepto amplio Sobre cómo utilizar la energía Cómo producirla A un precio económico Y lo más importante Cómo llegar a reducir A todas las condiciones producidas Aquí son las referencias bibliográficas Por todas las informaciones Y muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Grupo 14 Gracias Gracias Muy bien ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Este no está funcionando Así que podemos descubrir No hay problema No hay problema No hay problema Gracias. Aquí. Ajá. Y grupo 14. Tengo dos. No, este es cuatro y yo creo que tengo grupo 14. Ah, pero creo que es un grupo 14. Un doscientos. Sí, te lo dejo aquí. ¿Quién va a estar aquí? Para ir avanzando tienes que hacer el pilo aquí, ¿no? No sé si funciona con las fechas también. Ah, sí. Sí. Ya, con las fechas, espero. Bueno, te espero. Sí, no quiero los nombres. Pero las letras han cambiado. ¿Qué pasó? No sé. ¿Quién va a seguir? Sí, no va. Voy a hacer la partida. Qué bueno. Un grupo 14, ¿no? Sí. Cuando quieran. Ya. Todo lo que imagino puede ser real. Pablo Picasso. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos del grupo 14, que está integrado por Jennifer Colcha, Nicole Fontana y mi personal Karen Correa. Les vamos a explicar sobre la solución a la red energética. Con mi traducción podemos decir que se solucionarán las problemáticas con el enfoque de optimización y energías en el uso de fuentes renovables para cumplir un objetivo. Se han realizado varias simulaciones de renovables, tomando en cuenta que usan una base de datos del último año para conocer qué tipo de energías renovables se usarán en una modificación del perfil energético. Se han evaluado en cinco ciudades, Boulder, Las Vegas, Pearl Ridge, Tucson, Las Vegas. También presentaremos conclusiones y las bibliografías de este trabajo. La primera ciudad presentada es Boulder, Colorado. Las características de esta región se identifican por veranos muy calurosos, llegando a 32 grados centígrados. Y en la temporada de verano llega a una velocidad de viento de 9,7 a 11,6 kilómetros por hora. En los inviernos llega a una temperatura de 7,8, de 7 a 9 grados centígrados. Y llegando a nuestro reto energético, después de las características indicadas, podemos decir que tiene un gran espacio para la energía solar en cuanto a la energía eólica. Las condiciones para la demanda de la energía energética se especifican en 105,000 megawatts por hora. Y el aporte de energías renovables se da en 10,500 megawatts por hora y se especifica en un 10%. El objetivo mensual se da en 5,250 megawatts por hora, que serían unos 3,620 toneladas de CO2 para ahorrar. El presupuesto máximo en esta región se da con unos 300 millones de dólares. Ya, el tag energético que nosotros tenemos planteado, después de las distintas simulaciones, es un plan de 0,8 kilómetros por hora de área solar, con 8% de eficiencia en las maneras solares. 5 kilómetros con diámetros de 77 metros cada. Como podemos, como acabo de mencionar, en las tablas igual, la mejor solución se especifica que tiene la energía solar. Esto quiere decir que la energía solar proporciona que tengamos menos cantidad de CO2, cantidad de ahorro de CO2. En este caso sería 1,366. Siguiente. A continuación, el regreso de la ciudad de López. La ciudad de Regas, gracias a su ubicación geográfica, tiene un amplio campo para la aplicación de la energía solar. De acuerdo a la bibliografía, esta zona tiene aproximadamente 320 días soleados en el año. Por lo cual, el uso de paneles salarios que transforman las condiciones que esto tiene, es nuestro foco de inversión. En cuanto a la fertilización de esta zona, como se puede observar en esta gráfica, es referente a la energía solar. Se encuentra bastante elevada en la parte de Las Vegas, por lo cual, es nuestro foco principal para la inversión. Además de que por sus mismas características, la energía geotérmica es bastante aplicable. En esta zona, la energía eólica, a pesar de que esto se encuentra también dependiente del cambio de temperatura de la atmósfera, no es eficiente en esta zona. Para nuestras condiciones en esta zona, buscan un objetivo mensual de 51.500 MW con un presupuesto de 2.000 millones de dólares. Después de las 15 simulaciones, para nuestro club energético, se decide realizar energía solar con paneles de 1.6 kilómetros cuadrados con una eficiencia del 15%. Y en cuanto a la energía geotérmica, se decide colocar su capacidad en 45 MW por hora. Como podemos observar en las simulaciones, la energía presentada en todo el año depende de las dos energías que colocamos. La solar representa mayormente la capacidad de generación. Sin embargo, en nuestra gráfica durante dos semanas, se puede observar que la energía solar representa una fracción del día en la cual se encuentra disponible. Y la energía geotérmica la complementa. Sin embargo, no es suficiente para complementar el objetivo semanal. Ya. Ya. La energía solar ingestada con el 5 en Estados Unidos basa principalmente su energía en centrales de carbón, nuclear y de gas natural, que suministran a esta ciudad un 90%, mientras que el 10% es una central hidroeléctrica. Sin embargo, no quiere decir que esta ciudad no se enfoca en energía renovable, ya que el Laboratorio Nacional de Energía Renovable y el Laboratorio de Orange ha encontrado una solución. Basada en la cantidad de sustancias que se pueden producir a partir de la biomásica hidroeléctrica, se puede convertir en combustible y que tiene la misma importancia económica. Dicho estos antecedentes, nos podemos ir a la información renovable. El Laboratorio Nacional de Energía Renovable, que ha publicado un contrato para aumentar la producción de energía renovable en esta ciudad en un 10%, con un presupuesto de 150 millones de dólares y un objetivo de 2525 MW hora por mes. Luego de las 15 simulaciones, nos podemos basar en el gran energético, que por lo mejor, con una energía solar de eficiencia del 16%, una energiólica con un diámetro de 80 metros, con tres molinos, una energía efe termal de 5 MW y una energía biomásica con una capacidad de 20 MW, lo cual genera una producción de 777 MW hora como salida en un tiempo de dos semanas, con un ahorro de 5,362 toneladas de CO2 y un ahorro de 32 dólares por cada tonelada. Como lo podemos ver en la gráfica, la energía feotermal es de color vino y la energía biomásica es de color rojo. Como conclusión de esta región, podemos decir que la energía eólica no es muy rentable en esta zona por su ubicación. a pesar de su costo de producción, como en comparación de las otras dos energías, como ya lo habíamos nombrado con sus antecedentes. Bien. Bien. En la zona de Tucson, este encuentro ubicado cerca de Ciudad de Las Vegas, por lo cual, por su ubicación gráfica, representa también un gran territorio para la aplicación de energía solar, por lo cual, solamente esta fuente de energía fue considerada para la simulación, como pueden observar en la gráfica. Así mismo, las condiciones como objetivo mensual de 17.000 MW hora con un presupuesto máximo de 1.800 millones de dólares. En cuanto a nuestro plan energético, después de las simulaciones, la energía solar implementó los paneles con un área de 1.9 metros cuadrados, de unos 17 por ciento, en los generos una salida de dos semanas de 17.755 MW hora, con un ahorro de 19.130 MW hora con un costo por tonelada de CO2 de 100 MW hora. Como podemos observar en las gráficas, la evaluación de todo el año, solamente en el mes de diciembre, se encuentra este menor ánimo. Al retenimiento, debido a que son meses donde la energía solar no es tan eficiente por la evaluación de, ni en contra de las salidas de dos semanas, como se puede observar, este es el factor dependiente de la cantidad de luz solar que se encuentra en el día. Bueno, finalmente les presentamos nuestra conclusión. La implementación de sistemas de energía renovable depende de la disponibilidad de recursos de acuerdo a las zonas geográficas, de esto también considerando el sistema con mayor provecho, además de su respectiva complementación para satisfacer el requerimiento energético en las diversas condiciones ambientales. Y finalmente les presentamos las bibliografías de nuestro trabajo y eso es todo. Gracias. 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 Grupo cinco. 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 Grupo 5, ¿verdad? Sí. Un asiento por aquí y adelante cuando quieran. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Andrea Gelal y junto con mi grupo les vamos a presentar las conclusiones a las cuales llegamos a realizar la solución a la TNG. Ciudad de Tucson, Arizona. Esta ciudad se encuentra ubicada en el disierto de Sonora, es por esto que tiene un clima subtropical desértico y gran parte del año mantiene la exposición solar. Es por esto que su porcentaje de agua con respecto a su territorio es muy pequeño. También se encuentra ubicado entre elevaciones, por lo que la velocidad del viento es muy baja. A pesar de que no se cumplió por completo el reto, en esta ocasión pudimos observar que la mayor parte de energía se dio al utilizar una área de 2 kilómetros cuadrados y con una eficiencia del 13%. También no se puede cumplir el ahorro de inicio de carbono. Es por esto que se recomienda también acoplar otra energía como la energía eólica para cumplir el objetivo del reto. La ciudad de Boulder, Colorado. En esta ciudad el clima es muy variado, es por esto que mantiene el verano. En el verano mantiene un clima caluroso y en el invierno es muy frío y elevado. Las épocas más frías corresponden al mes de noviembre a febrero, obteniendo su pico más alto de la velocidad del viento en enero con 16 kilómetros por hora. El resto del año la energía solar es mayor, lo que hace más óptimo para la producción de energía en esta ciudad. También a partir de esto se pudo observar que la mayor producción de energía aumenta dependiendo del tamaño del área utilizada para la energía solar y con una eficiencia del 9%. También del mes de noviembre a febrero se pudo observar que la energía eólica si es rentable debido a que en esos meses casi no da el sol, pero el resto del año sí, la energía solar sí es la que produce mayor energía. Gracias. A continuación, continuamos con la ciudad de Boulder. Esta ciudad es muy grande y por lo tanto es muy iluminar, por lo cual nos da una cantidad más grande de dinero, un objetivo de disponibilidad de helada y un objetivo para energía de 70,5 megawatts. La ciudad de Boulder tiene una potencia de energía eólica, pero es muy baja en varios meses, con lo cual se reemplaza con energía solar. También tiene un entrecato porque la producción de energía solar es muy alta. Se puede aprovechar por otro lado la energía geotermal, ya que se ubica en un punto en el cual se encuentra una alta cantidad dependiendo del déficit de mes. En la ciudad de Los Ángeles tenemos cuatro equipos de energía, la solar, la eólica y la geotermal. En esta ciudad también nos da una gran cantidad de dinero, un objetivo de 40 toneladas y un objetivo de 105 megawatts. En la ciudad de Los Ángeles podemos observar que la energía solar y eléutica puede predominar, el costo de producción es ideal. con respecto a que se puede reemplazar con energía geotermal y la bioma, en el cual podemos reemplazar en varios meses, en donde tenemos caídas, ya que no son y no es muy rentable las otras energías. Finalmente tenemos la ciudad de Los Ángeles, en el cual el rato energético nos plantea cuatro tipos de energía, la solar, la eólica, la geotermal y la biomasa. A partir de estos mapas de colores podemos determinar que no son tan, esta ciudad no es tan buena en ninguna de las cuatro energías. Tras realizar más o menos unas 20 simulaciones obtenemos aquí la siguiente torna, la cual fue la que más se aproximó a los objetivos. En la cual únicamente empleados de energía eólica y fratermal no se supera el costo de inversión que es de 150 millones, el costo por tonelada de CO2 es de 29 y tenemos un ahorro de CO2 por tonelada de 5,68. El objetivo de este era llegar a 8, con lo que vemos que no se cumplió, sin embargo se llegó a superar la mitad. En el objetivo de los megawatts por hora tenemos de 11,7, sin embargo en la simulación únicamente podemos obtener 8,24. De igual manera no se logra el objetivo, pero se supera la mitad. Finalmente tras la herramienta de las evoluciones podemos llegar a reflexionar que la naturaleza nos ofrece diferentes tipos de energía, solar, eólica, fratermal, etcétera, que podemos utilizarlos hoy en día para llegar a tener un ahorro sostenible y sustentable. Sin embargo, como vemos no se cumple la demanda energética, por lo cual sería recomendable usar a las energías no renovables como soporte a las nuevas energías renovables. Gracias. 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 ¿A quién le toca? Grupo 5 era la música, ¿verdad? Grupo 4. Gracias chicas, gracias. Felicitaciones. ¿Vos tenías aquí la presentación? ¿Vos tenías aquí la presentación? No, en el celular les voy a conectar para los documentos. Claro. Pero no se ve, ¿no? Sí. No, en el celular. ¿Vos tenías aquí las preguntas? Sí. Bien, está listo. A ver, ingresa en el disco. No sé si capaz que mi computadora me aparecí así. Aquí estoy. No sale. Ponle otra opción cuando el mismo manuel te da otra opción. Es que eso es solo. No quería solo transferir, cargando. Espera, espera, espera. No sale nada. Transferir archivos. ¿Eh? ¿Qué le pongo? ¿Sabe ignorar? ¿No hay ignorar? No. ¿No sale? Por aquí va, pero sí. Entonces le mando al Timbis la diapositiva. Buenísimo. Buenísimo. Espera, no las sale. ¿Qué? No, no. Espera. ¿Ah, no lo hiciste? 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 Gracias. 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 Bueno, en silencio, por favor, muchachos. Gracias, niños. Primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Lucas y mi compañero es Jorge. El día de hoy vamos a hablar de nuestra forma para tratar de cumplir el reto energético planteado. Ya. Iniciamos con el postulado de la conservación de la energía, que todos comúnmente ya conocemos, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. De esto vemos que la energía renovable, los diferentes tipos de cómodos obtenemos, la transformamos en la energía eléctrica que nosotros comúnmente utilizamos en nuestros hogares. Aquí vemos las energías que utilizamos en el simulador, que van desde la biomasa solar, eólica y la geotérmica. De la biomasa que se caracteriza más por el uso de los residuos orgánicos en la combustión, para poder producir energía. La solar a través de la radiación de los rayos solares, a través de la captación de unos paneles y poder transformarla a energía eléctrica. La eólica de la fuerza que es del viento, con la ayuda de los molinos que todos conocemos, para poder producir energía. Y la geotérmica que es de la naturaleza, comúnmente de él, que viene del calor del núcleo del planeta, que se calienta en ciertos lugares, se calientan sondas con agua para generar vapor y poder generar una función que genere energía. La primera ciudad que hicimos el reto es la de Tucson, Arizona. Nosotros hicimos el reto con 16 simulaciones. De esas 16 simulaciones, obtuvimos el reto energético en la onceava. Nosotros en la ciudad de Tucson teníamos el presupuesto de 1.800 millones a un área de 2 kilómetros cuadrados. Teníamos que producir 27.000 megawatts por hora al mes. En nuestra onceava simulación, logramos de los 1.800 millones, logramos invertir 1.080 millones para poder producir un costo de toneladas de CO2 de 95 a 95 dólares. También nosotros pudimos ahorrar alrededor de 9.383 toneladas de CO2. Esto a una salida de una producción de energía que nos fue alrededor de 13.607 megawatts por hora. Nosotros trabajamos en un área de 1.5 kilómetros cuadrados en una potencia, en una eficiencia del 12% de los paneles solares, ya que esta zona simplemente tenía, por su zona geográfica, tenía una simple, para generar la energía solar por medio de la captación de los rayos solares. Este proceso era un tanto costoso, por eso teníamos que ir probando, probando ciertos métodos, nos salía, nos cumplíamos el reto, pero nos salía muy costoso. Así que el más viable y más barato que nos salió fue el onceava. La siguiente es de la ciudad de O, de Tennessee. En este teníamos un presupuesto de 150 millones de dólares. Teníamos que cumplir el reto energético de 8.525 megawatts por hora al mes. Y teníamos un área de 10 kilómetros cuadrados. En esta simulación nos logró salir en la décima, porque logramos ahorrar, logramos invertir 115 mil millones de dólares para poder generar un costo de toneladas de CO2 de 28 dólares y producir y ahorrar el CO2 3.380. Producimos 4.901 megawatts por hora. Eso, debido a esto, en esta zona específica simplemente trabajaban dos tipos de energía, que era la solar y la eólica. Sin embargo, ciertamente, como sabemos, en ciertas épocas no se produce completamente la solar, así que tratábamos de reponer eso con la eólica, pero la eólica no generaba un mayor rendimiento, así que nos enfocamos tanto en mayor porcentaje de solar y simplemente repusimos con la eólica. Ya, la siguiente que fuimos en la ciudad de Bogner. En esta ciudad tuvimos un presupuesto de 300 millones de dólares y nuestro reto energético era de 5.250 megawatts por hora al mes. Con un área de 20 kilómetros cuadrados, nosotros presentábamos más nuestro enfoque en la energía solar. Sin embargo, era aún así costoso. Nosotros invertimos... Nuestra simulación nos salió en la simulación número 5, en la cual invertimos 200 millones de dólares para poder producir un costo de tonelada de CO2 de 89 dólares y poder ahorrar 1.858 toneladas para poder producir unos 2.695 megawatts por hora. Como todos sabemos, las regas y los ángeles, que son las ciudades de la que voy a orar yo, son ciudades que están concentradas en zonas que son altamente secas y se va a tratar de optimizar utilizando la energía solar, con tremor y la hablo más. Como es en el caso de Las Vegas, se utilizaba altamente la energía solar, la geotécnica y la ábrica. Nosotros tratamos de cumplir el reto, pero no se nos cumplió. Se nos cumplió en el segundo ensayo. Esta ciudad tenía un área de 10 kilómetros cuadrados y de los 1.500 millones era más o menos el capital que se nos había dado. La segunda ciudad es la de Los Ángeles, ciudad que se nos daba un área aún más grande de 40 kilómetros cuadrados en la cual ya encontrábamos que tenía puntos de biomasa que se podía llegar a aportar para tratar de cumplir el objetivo. ¿Cómo se muestra aquí en los ensayos? No se ha simbolado muy bien. También vamos a hablar un poco sobre las conclusiones planteadas. Como conclusiones tenemos, basado un poco en el postulado del principio de conservación de energía, que se trató de cumplir mediante el simulador. La energía que se tiene se ve a las épocas del año y a las ciudades en las que se encuentran. Como Estados Unidos en su mayoría tiende a ser una zona seca, se podría tratar de optimizar utilizando principalmente energía solar. Queda de las energías más caras que se puede encontrar. y la eólica solo se le dio mínimamente como para tratar de concluir. Tras emplear el simulador en las distintas ciudades, se concluye que se debería tratar de aplicar ese tipo de proyectos energéticos. Por ejemplo, en países menos desarrollados como el nuestro, tratar como para evitar lo que hoy estamos viviendo del calentamiento global y todo ese tipo de cosas. Poniendo un poco en ejemplo, en el caso de la rega de Navarro, que al ser en su mayoría una zona desértica, se podía... aquí se podía utilizar bastante lo que era energía solar, geotérmica y eólica. Teniendo en cuenta que en meses como el marzo y septiembre, la energía eólica era casi mínima y tocaba montar de ley energía solar y geotérmica. Gracias. 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 A ver, paciencia, paciencia que está, que está pensando, quisiera que sea más rápido, va lenta, y se llama así que estamos trasladando, eso es todo un drama, aquí sale la webcam y el computador, aquí salen las personas que exponen, dos micrófonos, para quien, y otro está saliendo por aquí, por la orden, eso no, ya se acabó de encargar, un momentito, un momentito, que todavía no esté bien monitor, que se proyecte, y el que va a estar aquí, le va a hacer un besito en la flechita, Grupo 8, Grupo 8, ¿verdad? Versión 4 del documento, vamos a ver, ya cuando quieran. Buenas tardes ingeniero, buenas tardes compañeros, somos el Grupo 8, con el reto energético. Empezamos con los objetivos, nuestros objetivos es cumplir con el reto energético, con el presupuesto asignado en los cinco estados, el otro es diseñar unos sistemas de energía que satisfagan la demanda, y ahorrar la mayor cantidad de emisiones de CO2, por la menor cantidad de dinero. Ahora, una pequeña introducción. Gracias. El funcionamiento de las sociedades industriales y postindustriales, se da en consecuencia al uso de la cantidad de energía, que proviene de los combustibles, o sea, los combustibles fósiles, que son limitados. Es por ello que desencadena una serie de problemáticas. Vemos problemáticas ambientales, como el calentamiento global, problemáticas de sostenibilidad, como el agotamiento de las fuentes. Además, problemáticas sociales y políticas, que es una dependencia extrema, que puede causar guerras o conflictos continuos. Es por ello que realizamos las simulaciones, y aquí tenemos la simulación de Los Ángeles. Realizamos 20 simulaciones, y en las cuales tenemos la producción de dos semanas de megawatt, la simulación 3 y la simulación 14, es la que mejor tiene. En el ahorro de producción de CO2, tenemos que igual a la simulación 3, simulación 14, es la que mejor ahorro tiene de CO2. En la cantidad de presupuesto invertido, podemos darnos cuenta que la que menor tiene es la 14. Es por ello que hemos decidido escoger la simulación 14 como la mejor. A continuación, mi compañera. Ya, en el estado de Las Vegas, hemos realizado igualmente las estimulaciones, en la cual elegimos la número 11, que ocupan un área del 90%, y utilizamos la energía solar y la energía eólica. Ya, aquí podemos comparar que la 4 y la 2 se tienen bien similar en la producción de dos semanas, al igual que en el ahorro del CO2. Y la mayoría de las simulaciones tiene el mismo presupuesto, no podemos ahorrar. Está perfecto. Ya. Son el primer grupo que presentan los datos pasados a Excel. Adelante. Elegimos esta simulación ya que tenemos un ahorro, un gasto por tonelada en 90 dólares. En la ciudad de Tucson elegimos la simulación número 10, ya que utilizamos la energía solar, al igual que la anterior simulación, la primera simulación y la décima simulación, tiene más producción en la producción de dos semanas, la primera tiene más. ¿Más qué? Más producción. De energía. De energía, digamos. Al igual que en el ahorro del CO2. Ya. Ya, ¿plata? ¿Dónde gastaron menos? Y el presupuesto. El presupuesto hemos gastado menos en la 11, que en la primera. Pero no coinciden con las simulaciones anteriores. No, sí. Con la 10 y la primera. La 10 y la primera. Ya, ya. Ya. Y hemos elegido la 10 porque tiene un menor costo por tonelada de CO2 que de 110. La primera tiene mucho más. Dólares. Sí. Dale. Ya. En la ciudad de la Cúlter hemos ocupado la energía solar, la energía solar. Solo la energía solar. Ya, aquí podemos evidenciar que tiene una producción en dos semanas muy grande en comparación de las siguientes semanas. ¿Esto en dónde es? En vuelo. ¿Solo energía solar? Sí, solo utilicemos energía solar. Ya que si ocupamos la energía eólica, el presupuesto se dispara. Muy bien. Ya. Al igual que en el ahorro de CO2, es mayor. Con un presupuesto, ya sabemos que no hemos podido ahorrar. Ya. Y en esta simulación tenemos 88 en el costo por tonelada de CO2. ¿Cuándo ya se me supeña? Ya. Ya, ya para hablar sobre la ciudad de ahorro. Entonces, tenemos que darnos cuenta que esta es la ciudad que menos presupuesto tiene. Y al igual que los demás, también el área utilizada es menor. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta que como el presupuesto es menor, tenemos que utilizarlo de buena manera. De esta manera, nosotros podemos ver que la producción en dos semanas de megawatt, tanto en la primera simulación y en la cuarta simulación son las que más nos dan. Ya. En el ahorro de CO2 tenemos que darnos cuenta que es igual, o sea, son similares, ya que en la primera, en la cuarta y en la décima son las que más ahorro de CO2 nos van a dar. Ya. Y en el presupuesto invertido, nosotros escogimos la primera simulación, ya que esta era la que el presupuesto invertido nos daba menor, pero nos daba una mayor cantidad de megawatts producidos. Al igual que nosotros, al igual que lo mencioné, el costo de producción por tonelada es de 28 dólares, ya que nosotros no invertimos la totalidad del dinero que nos daban, ya que el total invertido fue unos 143.666.667 de los 150 millones que nos daban. Ya. Y si nos podemos dar cuenta, la energía geotermal es la que más prima en esta inversión. Ya. Las conclusiones. Como conclusiones, nosotros podemos tener que la ciudad de Los Ángeles y la ciudad de Las Vegas son las que más inversión tienen para energía geotermal, pero si nosotros no la aprovechamos de mejor manera, en vez de ganar, vamos a seguir perdiendo. Ya que así tenga el mayor presupuesto, no va a tener la misma producción y no va a tener la misma rentabilidad que tienen las otras ciudades. Ya. Y en la segunda, también podemos darnos cuenta que, como les mencioné antes, en la ciudad de Oak Ridge es la que menos tiene, pero nosotros también debemos aprender a que si la energía solar o la energía geotermal es la que más nos da, tenemos que invertir en esa ciudad, en esas energías, antes que en las demás. Gracias. 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 Aquí me falta. Gracias, chicos. ¿Ya puedo sacar el slash de Carol? Ustedes enviaron por... No, 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 no. No, 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 no. Ustedes, ¿qué es que sí que hicieron? ¿Cuál? Vamos los dos, entonces. ¿Cómo le cambias de pestaña? ¿Cómo le cambias de pestaña? ¿Cómo le cambias de pestaña? Y si te más están aquí las pestañas. Entonces, veamos de qué se abre el otro, ¿de acuerdo? Este, 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 lo veremos en las cosas. Este es el Canva. ¿Verdad? Y abramos el otro en Teams. El Canva se abre, ah, no, son de los dos en el navegador. Dejamos cerrar cosas, porque está tan bien esta pobre marina. Entonces, es por eso que consumen. Aquí tenemos el mail. Cerremos el Insta previa que está proporcionada. Este Excel es el suyo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero veamos, si le pones full screen en Canva, que es lo que te vas a hacer, ¿verdad? Tienes que salir del full screen de Canva. Sí, está claro, ¿no? Ya, ya, muy bien. ¿Grupo? Sí, tres. Muy bien. Pero al final vas a hacer eso, ¿no? Sí. Ya terminamos, chicos. Un segundito más, por favor. La silencia. Que respeten a los compañeros, muchachos, por Dios. No se escuden tras la mascarilla para hablar, porque llega hasta acá el sonido. Que tengo que decirles, vean, por Dios, dame diciendo al papacito, no sé, perdonen la palabra, que se escuda detrás de la mascarilla para seguir hablando. Y como no se ve que están muriendo los labios, pero llega el sonido, esto es una falta de respeto para sus compañeros, para ustedes mismos. No lo hagan. Sí, porque después de estar ingenuo, sea malito, solo me faltó medio punto, cuando se van para la segunda o la tercera, no sea malito. Entonces, buscan pena cuando no dan respeto. Así que, por Dios. Grupo tres. Grupo tres. Sí. Sí. Buenas tardes, Inge, buenas tardes, chicos. Somos el grupo número tres y vamos a presentar nuestro gran servicio en el reto energético. ¿Qué pasó? No me digas. No, no, no. Ahí está, ahí está, ahí está. Oye, ahí. Ya, 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 ya. Tranquilidad, tranquilidad. Después. ¿De dónde está? La noche está calientita, ¿no? Pobrecita. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que cerrar cosas. Espera. PowerPoint no vamos a utilizar, ¿verdad? Sí. Podemos salir de PowerPoint. Chao. ¿Qué más está abierto? Déjame ver. Hay que dejarse lo mínimo abierto. Para que no... La noche está abierto. Chao, ¿qué? ¿Puedo hacer exil? No. Ya sacamos todo lo que necesitamos sacar de los títulos. Ya sacamos todo lo que necesitamos sacar de los títulos. Ese es el que a veces consume mucha, mucha memoria. Solo tenemos abierto el navegador y en la vez el que es por la transmisión. Eso. Ahí está ya. ¿Qué hacemos? Se ponemos en la cámara. Se ponemos en la cámara del laptop. Paciencia. 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 Ahora. Regresas y esperas con calma, que toma su tiempo a la pobre. Ya se movió. Esto vamos a detener entonces. Detenemos esto, detenemos esto. Ya no salieron en vivo ustedes, pero esto está causando todo el conflicto. Gracias.